...que ya anunció que se va del Senado, ya lo había dicho antes, bueno, llegó la hora de hacerlo, ya cuando el presupuesto entra al Senado ya el doctor Zaynete no va a estar, pero sí seguirá al frente de la Secretaría General del Partido Colorado. Zaynete, muchas gracias por esperarnos, por la paciencia de los tiempos de la televisión. ¿Le preocupa esto que estábamos conversando recién a propósito de estos fenómenos que aparecen virtuales que a veces son riesgosos para la familia y para los niños? Temento, temento. Bueno, desde que apareció la televisión en sí, ya pasó a ser una ventana dentro de los hogares que cambió todo el orden de relacionamiento de la comunicación. La generación de la radio vivía las cosas de otro modo. La televisión ya fue un cambio cualitativo muy importante en la vida de la sociedad. A partir de allí luego viene todo este cambio exponencial que ahora con las redes explota, ¿no? De modo que son temas realmente importantes porque si los humanos nos relacionamos distinto, cambia todo, ¿no? Cambia la vida de relación, la vida familiar, la vida... Ya está la vida política. Ya está la vida política. Las redes han cambiado también, aunque no lo parezca, la institucionalidad democrática. Ahora tenemos un ciudadano que vive la ilusión de que él se representa a sí mismo. Ya no precisa partido, ni iglesia, ni nada. Uno se encuentra con un amigo ahí y le dice, mirá, ¿sabés lo que le dije a este gobierno ayer? Ah, mirá, que hablaste con la calle. No, no, le encajé un Facebook. Ah, mamá, no durmió. Es que es así. Es una formidable ilusión que se genera, ¿no? Pero que, fíjense, parece una tontería. Pero hiere el concepto de representación. Antes yo tenía una inquietud. Bueno, iba mi partido, iba mi iglesia, iba mi entidad. Ahora no, ahora voy, hago un Facebook o encajo un Twitter y vamos arriba y ya está. Y yo soy parte del debate, no es parte de nada. Es simplemente parte de un coro giganteco, todo es apuntado. Doctor Sanguinetti, ya ha hecho autocrítica del resultado de las departamentales por allí. Algunos han comentado acerca de qué ha sido la debacle del Partido Colorado. ¿Usted realmente lo decodifica así? ¿Cuál es la autocrítica que ha hecho respecto al resultado? Con el bastión ahí de Rivera, ¿no? Más de crítica autocrítica me parece que hay que mirar el conjunto. Primero, la primera gran conclusión es que no hubo cambios muy dramáticos con relación a los de octubre y noviembre, si se ratificó o se ratificaron más o menos, más o menos las mismas mayorías. Es decir, la coalición un poco arriba del 50 y el frente en el orden del 40. Primera gran ley. En segundo lugar, se va dando ya una consolidación de este nuevo bipartidismo. Ahora es un bipartidismo de coaliciones, adentro de lo cual están las identidades. En cuanto a las lecturas, bueno, está claro que el frente pierde tres intendencias, lo cual es bastante importante. El Partido Nacional, que ya tenía una gran inserción territorial, se ratifica por la potenciación que le da la figura del presidente. Es un hecho. Nosotros mantenemos, o sea, hay lecturas muy superficiales que a mí a veces me asombran, ¿no? Lecturas muy superficiales. Fíjese que el Partido Colorado, la intendencia que tenía la retuvo, la batalla es alto, aspirábamos, pero bueno, transcurrió por canales bastante complicados. Pero en el conjunto del país, digamos, teníamos 55 ediles en la elección anterior y ahora tenemos 61 ediles. Quiere decir que no es un gran éxito, tampoco es un fracaso. Es decir, el Partido Colorado se preserva más o menos, más o menos, en su fuerza. Así como está claro, así como está claro también, que la lógica de las municipales es distinta a la lógica de las nacionales. Y en ciertos departamentos donde la elección era ajustada, nos consta que los ciudadanos colorados votaron al intendente blanco. Le doy dos casos bien típicos, uno es Rocha y el otro es Río Negro. En Rocha aún más claro, porque ahí ya no fueron ciudadanos, sino algunos dirigentes nuestros, que más allá de la resolución del partido, de defender su candidatura propia, hicieron un acuerdo con el candidato blanco que consideraron más potente y ganaron, a tal punto de que el alcalde de Chuy, que era un bastión frentista, hoy es un colorado. Es decir, la lectura para nosotros es una lectura, digamos, tranquila, que no nos ha cambiado demasiadas cosas. Lo que sí creo es muy importante, la mirada hacia el futuro, de que va cambiando, se va reacomodando, de algún modo, el sistema político uruguayo, a lo que llamaríamos un nuevo bipartidismo de coaliciones. ¿Sanguinetti? Ya fue en el frente, y fue una cosa muy disímile, y ahora este, que se estaría naciendo luego de una experiencia fracasada, de la concertación en la elección pasada. ¿Cuáles son para usted las razones del liderazgo del Partido Colado en Rivera, casi sostenidamente, casi ininterrumpidamente, desde la vuelta a la democracia? ¿Qué es lo que tiene de distinto Rivera al resto del país, y por qué no se puede replicar ese modelo de liderazgo del partido en otras zonas del país? Bueno, no sé si la palabra clara, liderazgo. Los liderazgos no se inventan ni se caican. Y en Rivera lo que hay es un ejemplo, para mí es extraordinario, de capacidad de gestión, de administración. Es un especial desafío. En Rivera, Sota Barriera, que fue el líder de la agrupación, ganó dos intendencias, luego vino Omar Neosorio, dos más, y luego ahora Richard Sanders. Lo importante es que, fíjense que hace dos elecciones, por ejemplo, el Partido Colorado entró tercero en Rivera. No es que ganó, no es que ganó. O no es que ganaba siempre en la elección nacional. Ganaba, en cambio, la intendencia. Ahora mismo, el Partido Colorado no ha sido mayoría nacional. Sin embargo, es una muy fuerte mayoría departamental por el prestigio del equipo. Porque son todos los tres intendentes que menciono a lo largo de estos tres años, son parte de un mismo equipo que ha estado trabajando en la intendencia todo el tiempo. Bueno, eso la gente lo ha premiado y esa es la explicación mítida de que estos políticos pueden también ser buenos administradores y lo que es más importante, la ciudadanía entenderlo. Presidente, siguiendo en el Partido Colorado, pero yendo más que nada a la bancada del Senado, bueno, usted ya anunció que se va, Talvi nunca asumió su banca, incluso se alejó de la política. ¿En el Senado del Partido Colorado no queda un tanto acéfalo sin sus líderes fuertes allí comandando el Senado? Mire, yo había dicho ya antes de la elección que mi idea no era permanecer en el Senado, luego vino la Secretaría General del Partido, en la cual estoy y estaré, y entonces, que es muy importante para el partido, muy importante, y más en la situación actual en la que estamos. No, no olvidemos, el Partido Colorado, digamos, perdió en el correr de estos meses a un mes de la elección a lo que era su primera figura, que había sido el candidato presidencial, etc. Es decir, también eso hay que ponerlo entre los activos positivos, como el partido, pese a esa situación traumática, se aguanta y se sostiene, creo que eso es relevante. En lo personal, como digo, permanezco, voy a buscar mi esfuerzo en la Secretaría General del Partido. El tema es que uno no puede estar en todo. Secretaría General del Partido duplicada por el hecho de que ahora hay que darle más vida institucional que nunca al partido como partido. En segundo lugar, el periodismo. Yo vivo escribiendo, ¿no? Gobierno en Correo, en El País, en La Nación, en Buenos Aires, etc. Que para mí es muy importante eso, y bueno, trato de explicar la realidad y darme mi pensamiento. En tercer lugar, he estado en los últimos años, como ustedes saben, muy activo en el tema de la historia, en el tema de la doctrina, he publicado muchos libros, ahora hago pequeños videos sobre temas históricos, y voy a seguir trabajando en esos temas. De modo que son muchas tareas. Y el Senado, quiera sé que no, lleva muchas horas, lleva muchas horas, lleva mucho trabajo de ese tipo. Que no siempre trabajo, ¿no? Porque a veces resistencia no va, ¿no? Como el otro día, que nos tuvimos que aguantar 11 horas, en las cuales el 80% eran repeticiones de lo que había dicho el anterior, ¿no? Que son las cosas que pasan en la vida de los parlamentos. Entonces, bueno, no se puede estar en todo. Razón por la cual, entonces, más activo que nunca la vida política, periodística e intelectual, pero dejando de lado este cargo. Pero hasta el presidente le pidió que se quede, Sanguinetti. ¿Es así? Que hasta el presidente le pidió que se quede. Ayer el periodista Martín le publicaba en Twitter que el presidente Luis Lacalle Paul lo llamó para pedirle que se quede allí en el Senado. ¿Es así? Bueno, sí. Es verdad que me llamó. Es verdad que me llamó. Él ya me lo había dicho hace tiempo. Y yo le dije a Luis, querido presidente, yo no tengo 47 como vos, ni 48, tengo 84. En consecuencia, tengo que priorizar mucho mi propio rendimiento, mis propias horas. Y trabajo todo el día, ¿no? Nunca paro de trabajar, siempre estoy escribiendo, hasta estoy en mi computadora, digamos en la cual este es mi ambiente de trabajo. Y la labor que pueda hacer yo que adentro del Senado la hago desde el partido. Porque estoy, el comité de constitución del partido se reúne todos los lunes. Nos reunimos ayer por Zoom. Ahora es por Zoom. O sea que estamos en un constante diálogo con los parlamentarios. Lo mismo. Es decir, lo que yo pueda hacer lo hago igual y yo diría mejor. Está bien. Ahora, Sanguinetti, de todas maneras, de todas maneras, usted ahora va a estar en la Secretaría del Partido Colorado, pero en la cancha ya no va a estar usted, no está Talvi, no está por ahora Bordaberri. Es decir, antes de tomar esta decisión, usted articuló algo, conversa con ellos. Y también le pregunto, mirando el próximo periodo, ¿qué liderazgos asoman para el Partido Colorado mirando ya el 2024, el 2025, sin todos estos actores ahí jugando? Bueno, está la candidatitis, enfermedad endémica del Uruguay, en la cual no hemos terminado una elección y ya estamos hablando de los candidatos de la próxima. Pero hay que pensarlo, la proyección se fabrica para proyección. El Partido Colorado ha vivido un accidente político. Es decir, es lo que yo decía hace un momento, seguimos parados y presentes pese a esos accidentes. O sea, la sustitución, el relevo de nuestra generación, ¿no? La de Jorge, la de la mía, etcétera. Si le quieren la de Pacheco, pero un poco mayor, bueno, Jorge también un poco mayor que yo. Ha sido difícil porque tuvo Pedro, tuvo dos periodos, tenía una expectativa, lamentablemente en su mejor momento, a mi juicio, como parlamentario tenía un amplio reconocimiento, bueno, se va, bueno, allá. Bueno, nos quedamos casi acéfalo hace dos años y algo, cuando yo me metí de nuevo, que ni soñaba, porque no era mi programa, volver al escenario electoral del partido. Estaba trabajando en la política, en lo que estoy, como digo, debate de ideas, prensa, medios, etcétera, pero no en el tema electoral. Bueno, y ahí fue donde, llamado por la realidad, me metí de nuevo en aquel momento, recuerdan que inicié una visita a la calle y a la arañaga para decirle dos cosas. Primero, que me iba a introducir de nuevo para tratar de levantar al partido colorado, que estaba céfalo en ese momento, no teníamos candidato ninguno, y a su vez, para instalar la idea de la coalición, que fue todo un proyecto al cual le busqué mucho esfuerzo. Bueno, o sea que hace dos años estábamos ahí. Hoy, no tenemos candidato a la vista, no, pero tampoco estamos como estábamos hace dos años. ¿Por qué? Ahora tenemos grupos organizados, el Grupo Ciudadanos, la prueba está, ahí está, votó a los municipales, ha sobrevivido al alejamiento de Ernesto, el Grupo Vallista, o sea que está, el Grupo de Subía, la Tercera Vía, está creciendo, es interesante. es que tenemos grupos armados, estamos en el gobierno, además, no estamos en el frío, la intemperie invernal, sino que estamos adentro de un gobierno donde hay ministros, donde hay presidentes de entes, donde hay figuras de gobierno en el gabinete, etcétera, donde, por ahí van a ir emergiendo aquellas figuras que por su destaque puedan generar esas candidaturas que dentro de 3, 4 años vamos a volver a hablar en este programa, de este paso los felicito por la novedad, que están estrenando este lindo programa Matina. De todos modos, hay algunas divisiones, ¿no?, dentro del Partido Colorado, porque Ciudadanos no, o sea, votó el desafuero a Manini Ríos, ¿usted cree yo que era importante participar de esa instancia, no solamente para votar la ley de urgente consideración, sino también el no desafuero de Manini, ahora no va a estar para la ley de presupuesto, pero le pareció importante estar en esa presencia de discusión en el Parlamento y ¿cuál es el rol de Manini Ríos en esta coalición y en este bipartidismo del que habla? Bueno, mire, en primer lugar yo había pensado estar en la instalación del gobierno, digamos, ¿no?, más allá del tema del desafuero, o sea, la ley de urgente consideración, el gobierno echar a andar y luego veríamos cómo estábamos en el momento del presupuesto. Cosa que me pareció que este era el momento oportuno. En cuanto al tema del desafuero, simplemente se dio esta circunstancia, parecía que se iba a definir al principio, después se fue postergando y en esto yo siempre he hecho cuestión porque tengo 60 años de discutir desafueros, actúo de un modo absolutamente institucional. creo que lo peor que pasa con los desafueros es cuando se bajan a un nivel político despectivo del fenómeno institucional, porque un desafuero es no sólo quitarle el mandato a un legislador, sino además de conocer el voto de quienes lo votaron. desde aquel lejano derro que precipitó el golpe de Estado mucho de Nino Bobo, que en ese caso nos tocó al revés, es decir, ahí votamos con el frente en contra del desafuero, en aquel momento el frente defendía a Nino Bobo, que había cometido una infracción, pero que no le veíamos intención criminal, que es lo mismo que vimos ahora, ahora estamos ante un hecho muy rotundamente claro, y era que no se había hecho la denuncia, delito ocurrido en el desarrollo de un tribunal militar, porque nos enteramos por la prensa que había ocurrido ese ocultamiento, es decir, que fue un fenómeno de ocultamiento incuestionable, probado, porque nos enteramos por la prensa de que había existido esa circunstancia y ese hecho. De modo que había que discutir, bueno, cuáles eran las responsabilidades. El fiscal adquirió la responsabilidad al comandante de jefe de la época, pero no la atribuye en cambio, a mi juicio, con tremendo error, al secretario de la presidencia, al doctor Tomás, y aún al propio presidente, que no hay duda, no hay duda que habían recibido las actas con la denuncia, o con el reconocimiento, perdón, adentro y que no lo denunciaron. Es decir, que nos pareció que era una vista fiscal totalmente desequilibrada, para mí, para mí, impresentable desde el punto de vista jurídico, por cuanto hacía un análisis totalmente equivocado de las responsabilidades, a Marini le podía acusar de haber demorado. Sí, eso era verdad, él da una explicación, se puede aceptarla o no, pero en cualquier caso uno no veía una intención criminal porque no hubo, al final, un ocultamiento, él no ocultó, entregó, no arrancó la hoja, digamos, el ocultamiento viene después y nos enteramos por la frente. Por esa razón, voté con convicción personal, nunca he hecho de esto cuestiones de partido, por eso no me gusta cuando esto se actúa en bloque, como tampoco me gusta cuando se dice fulanito, sí, fulanito, no, no es Manini, sí, Manini, no, simpatizo con Manini, tengo antipatía con Manini, no era eso, el tema es estrictamente institucional y fíjame decir que para mí lo institucional es lo más importante de esto. Sanguinetti, le cambio un poco el foco de la noticia, ayer el presidente Luis Lacalle Pou citó a los intendentes electos blancos, ¿cómo ve usted esta estrategia? Hubo varias voces sobre todo en la oposición que se alzaron para decir que, bueno, que tendría que haber invitado a todos los intendentes, usted como presidente hubiese hecho eso, ¿cómo ve la actitud del presidente Lacalle Pou? Bueno, yo no me pongo nunca en el rol de lo que hubiera hecho, ¿no? Esa, no tengo, no cometo esa irreverencia, puedo cometer otra, pero esa no. Son decisiones personales que no tienen nada de extraño a mi juicio, porque el presidente a primera, a la primera que recibe es a la intendente Montevideo, quiere decir que no es que esté hoy, hoy flechando la cancha, la elección ya pasó, recibió la intendente del Frente Amplio, se reunió en un ámbito más privado, digamos así, con los intendentes blancos, hoy va a recibir al nuestro, a Richard, de modo que, yo diría que son circunstancias más o menos normales. Ahora, naturalmente, los blancos están eufóricos, ¿no? Me lo explico, nosotros también tuvimos horas de euforia en algunos momentos, y eso es lo que hay que administrar también, ¿no? Porque así como a veces la sensación de derrota lleva al resentimiento, la euforia puede llevar a otro. Pero bueno, me parece que está todo dentro de lo que es la vida normal de los relacionamientos en la vida institucional. Lo que sí decidió de manera conjunta la coalición ayer, sobre todo la bancada de diputados, es no acompañar el artículo de la ley de presupuesto que propone aumentar el salario a los presidentes de los entes. ¿Cómo ve usted esa decisión? ¿Articuló también ahí con sus legisladores? Bueno, mire, sí, estamos en contacto todo el tiempo con los legisladores. Es más, ayer lunes tuvimos una sesión del Comité Ejecutivo con los legisladores que están allí, donde discutíamos nuestras prioridades, que fundamentalmente estaban en el CODICEN, en la UTEC, en la UDELAR, sobre todo en programas de descentralización educativa para el interior. Nosotros siempre hemos dado mucha relevancia a este fenómeno educativo en el interior, en su momento, con las reformas que hicimos en nuestra segunda presidencia. por ahí venía, estuvimos estudiando las prioridades y ese artículo se planteó también. Bueno, y ahí eso da para otra discusión, porque le voy a decir algo políticamente incorrecto. creo que los presidentes y directores de entes autónomos de empresas del Estado no están remunerados a mi juicio suficientemente. ¿No está de acuerdo entonces con la decisión de la bancada de diputados de la coalición? No, no, lo entiendo, lo entiendo y lo respeto. Simplemente les doy acá, en el entorno de este programa, a una reflexión atemporal y les digo que en general pienso, pienso que el Estado tiene que remunerar mejor a quienes están en esa responsabilidad. Es una reflexión genérica. Doctor, señorita, los que la otra en el momento no ven la oportunidad y respeto la decisión. Bueno, muy bien, le agradecemos muchísimo el tiempo para el programa, le deseamos éxito en esta otra nueva etapa de tantas etapas de su vida, ¿no? ¿Qué día se va? ¿Qué me lo ha dicho? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Tiene fecha ya? Por suerte. ¿Ya sabe cuándo? Por suerte la vida siempre va dando y por suerte la vida siempre va dando y también la única recomendación que le doy a usted, los más jóvenes, no paren nunca de trabajar. Es el único más joven. No podemos. No podemos y no debemos. A la vez y buena suerte con el programa. Bueno, muchísimas gracias, doctor Sanguinetti. Gracias. Ha sido...